... Quiero agradecer al CEDA, especialmente a Luis Acercio, por la invitación para presentar nuestro complejo portuario de la región del Bío Bío, que tiene características especiales dentro de lo que es la estructura portuaria de Chile. La idea de la presentación es hacer una breve descripción de lo que es nuestro puerto dentro de la región del Bío Bío y posteriormente hacer una descripción de nuestra forma de participación en la comunidad logística para finalizar con los desafíos. Bien, el temario, como señalo, es el que está a continuación. Y la empresa portuaria de Tarcahuano San Vicente, que es la que yo represento, es una empresa del Estado, que se regula por la ley 19.542 y tiene la característica que somos propietarios de dos terminales que están en distintas bahías dentro de la región del Bío Bío. Bien, acá se puede apreciar, esta es la comuna de Tarcahuano, con la bahía de Concepción, donde está el puerto de Tarcahuano, que es el puerto más antiguo, y acá está el puerto San Vicente, que es un puerto de fin de los años 60, que es la que tiene el mayor movimiento en estos momentos. El sistema portuario de la región del Bío Bío es un complejo portuario que tiene seis terminales de uso público, que tiene una distancia entre más al norte y al sur de 30 millas, que durante el año 2017 movió 22 millones de toneladas, de los cuales 1,2 millones de enteos, lo que equivale al 40% del movimiento en contenedores. Y los otros dos grandes complejos portuarios de Chile son el puerto de Alparaíso y el puerto de San Antonio, que me imagino son por todos conocidos, el puerto de Alparaíso movió 12 millones y el puerto de San Antonio 18 millones en el año 2017. Acá están, nosotros tenemos tres bahías, los puertos, 11 terminales portuarios, de los cuales 6 son de uso público, que movieron 21,6 millones y básicamente el 70% del movimiento nuestro es de exportación, específicamente la madera. Acá está ya con el detalle de los puertos, nosotros tenemos esta tendencia de movimiento desde el año 2004 al año 2017, hubo un aumento del 86% de carga, aquí hay una caída importante del año 2010 ya que los puertos de la región fueron afectados por el terremoto y el tsunami 8,8 del año 2010, pero hubo una pronta recuperación de los puertos. En el caso nuestro el puerto de Talcahuano fue completamente destruido y el puerto de San Vicente perdió un 48% de capacidad de carga. El año 2014 ya estaba reconstruido el puerto de Talcahuano y en este momento estamos terminando la ampliación y reconstrucción del puerto de San Vicente, lo cual nosotros decimos ante la situación salimos arrancando hacia adelante, de manera que se generó primero una ampliación del puerto de San Vicente para no dejar de atender a los clientes y en este momento después de tener la ampliación estamos terminando la reconstrucción. Este es el movimiento de los puertos de la región, en que en línea roja que está el puerto nuestro de San Vicente y en línea azul el puerto de Colonel que tiene aquí un gran aumento de transferencia de carga, que junto al puerto de Milquén son puertos que no están regulados por la ley nuestra, son puertos privados de uso público y que están integrados verticalmente con los grandes exportadores de madera. El puerto de Colonel pertenece un 50% a la empresa Arauco que representa el 60% de la exportación de madera de la región y celulosa y el puerto de Milquén a la compañía manufacturera de papel y cartón en un 80%, 75%. Acá está la composición de carga en que nuestro puerto de San Vicente es el puerto con mayor porcentaje y mayor cantidad de transferencia de carga en contenedores. Nuestro Hitlerland básicamente es la macrozona sur del país, en el cual está entre la región del Mauro y la región de los lagos por el sur. En este sector está alrededor del 25% de la población del país y que se correlaciona también con nuestras exportaciones. Nuestra mayor exportación tiene que ver con el puerto de, con la actividad forestal, después viene la actividad de la industria de los berris y la salmón y cultura. Estos porcentajes son los porcentajes de exportación que salen con nuestros puertos de estas actividades económicas. ¿Cómo está organizado el sistema culturario de la región del Bío Bío? Perdón, y en el Hitlerland aquí hay un tema que no lo consideramos pero que es de la mayor importancia hoy día por las proyecciones, que es el proyecto de Vaca Muerta de Argentina, que está en la zona de Neuquén, que está en esta parte de Neuquén, que es la segunda reserva más grande del mundo del Shell hoy y que necesita un alcunizume que es la valquina y las tierras de enrajeamiento. El mayor productor de valquina es China, la proyección que tienen en Argentina, en estos momentos ya están haciendo una inversión de 5 mil millones de dólares para ese proyecto. De aquí a 5 años van a estar moviendo del orden de 3 millones de toneladas entre insumos y equipamiento y de aquí al año 2060 se deberá estabilizar en 5 millones de toneladas anuales. Argentina también tiene valquina, pero la calidad de la valquina tiene un peso específico inferior al que se requiere para generar el fraccionamiento de las rocas, de manera que nosotros estamos apostando al tránsito de esta carga que debiera venir desde México, Estados Unidos y básicamente de China. De manera que ahí hay un aumento importante, hay inversionistas que hoy día están buscando las fuentes de financiamiento para generar una vía férrea entre el puerto de Tacauano, San Vicente y el puerto de, perdón, y la zona de Leuquén. De manera que una de las puestas futuras de carga nuestra se refiere a esta. Nuestro sistema de gobernanza, nosotros tenemos tres niveles de gobernanza en estos momentos en la región del Río Río. Primero hay un proyecto Transforma Logístico Centro Sur, que es un proyecto, un programa financiado por la Corporación de Fomento del País, Corfo, en el cual básicamente el objetivo es reducir los costos logísticos promedio y reducir el tiempo promedio en los procesos de exportación. Esa es una gran debilidad de nuestro país en términos de competitividad. Los costos logísticos nuestros están al doble del promedio de los costos logísticos de la Oste y los costos portuarios están dentro del promedio o postre. De manera que ahí hay una iniciativa gubernamental para hacer los estudios y lograr los mejoramientos de los procesos. Nosotros, como autoridad globalia, estamos en el comité ejecutivo de este comité. Y este comité tiene un ámbito de acción que es la zona meso-regional desde el Maule hasta los lagos que se han enseñado anteriormente. Posteriormente, a nivel regional, tenemos la mesa COMEX, que es una mesa público-privada que tiene más de 14 años de funcionamiento, en que básicamente su trabajo es visibilizar el complejo portuario de la región del Pío Pío. Y de manera que básicamente trabajamos en detectar brechas regionales y las trabajamos en conjunto para ir resolviéndolas. Como les señalaba anteriormente, en la región hay competencias, los tres grandes puertos, hay uno que está bastante regulado, que es el puerto de San Vicente, que es de propiedad de nuestro, que está operado por privado. Y hay otros dos puertos que son muy competitivos, pero que no tienen las regulaciones de nuestro. Por lo tanto, ante esta situación de asignatividad regulatoria, nosotros en definitiva lo que generamos fue una comunidad logística para el puerto de Talcahuano, de manera que todos los usuarios y clientes de nuestros puertos los integráramos para mejorar los procesos de producción. Y esta tiene una característica distinta al resto de las comunidades logísticas, que esta es una comunidad logística integrada solamente por privados. La pregunta es por qué no están los públicos. Básicamente porque existe la instancia público-privada regional, que es la mesa Gómez, y nosotros por ley tenemos dos instancias de participación pública. Una es el Consejo Ciudad-Puerto, en que participamos en forma periódica, mensualmente tenemos reuniones con el alcalde de Talcahuano y con un representante del gobierno regional. Y también tenemos el Comité Mortuario de Coordinación de Servicios Públicos Públicos, que está creado con un decreto supremo del año 98, en el cual nosotros somos los coordinadores de las actividades de la Autoridad Sanitaria, la Autoridad Agropecuaria, la Autoridad Marítima, Policía Internacional, y en el caso específico nuestro, el Servicio Nacional de Pesca por las características de nuestra exportación. De manera que la metodología de trabajo está en levantar las flechas de la comuna y cuando es necesario llevamos estos temas hasta esta instancia. Tuvimos un bonus que no lo habíamos considerado al crear la comunidad, que es el hecho de la velocidad de trabajo del sector privado. Las personas que asisten a nuestra comunidad logística son personas que tienen capacidad de decisión o están en el segundo nivel de la capacidad de decisión. De manera que cuando se levanta algún tema que les afecta y que les va a beneficiar en el futuro a las empresas y a las asociaciones gremiales, rápidamente se ponen en acción y pueden tomar decisiones. En tanto, el sector público, por todas las constricciones y regulaciones que tiene, les es más difícil hacer estos cambios. Los desafíos del sistema portuario, acá los tenemos a nivel de macrozona, en infraestructura, tenemos debilidades de transporte multimodal en la región, de manera que se están abordando sus temas. Tecnología, innovación y formación de capital humano es un problema permanente en nuestro país y cuando estamos hablando de formación de capital humano no estamos hablando solamente de profesionales, sino que también estamos partiendo desde los operadores dada la modernización de los puertos. Hoy día estamos trabajando en el proceso de gestión logística, de inteligencia de negocio y capital social que básicamente nos apunta a poder en el futuro cercano tener nuestros PCS en que también tenemos algunas situaciones por definir. Y finalmente la cultura logística y sostenibilidad que se relaciona básicamente con el hecho de generar las acciones para que la actividad sea sostenible en el tiempo. Este es un tema que nos afecta a todos los puertos y yo siempre señalo que la actividad logística es como un empudo. En el puerto se concentra toda la actividad que está muy dispersa geográficamente de manera que eso hace posible que las dificultades que se generan se abordan rápidamente porque tienen un impacto negativo mayor. En tanto, en el hinterland son muchos problemas pero que están dispersos en la educación geográfica, por lo tanto a nadie las afecta en forma muy significativa cada uno de ellos. Por lo tanto hay que abordar estos conjuntos y eso se hace en la parte más alta a través del programa logístico. A nivel de Nesacómez se trabaja básicamente en los mismos términos, pero a nivel de la región del bio-bio, va a quedar la presentación. Y acá está lo que estamos haciendo nosotros como comunidad logístico portuaria, que es una organización que tiene recién dos años de funcionamiento, en el cual estamos divididos básicamente en tres áreas de trabajo, proceso y coordinación logística, que aquí básicamente lo que buscamos es mejorar sistemáticamente la calidad, eficiencia y estandarización e integración de estos procesos. La integración y la estandarización del proceso es el primer paso para poder generar nuestro PCS. Ahora acá tenemos una gran duda y que de alguna manera debiera estar definido a nivel nacional, pero que aún no se define. ¿Cuál es el objetivo del PCS? Si va a ser para nosotros un elemento de competitividad, de competencia y de diferenciación por los otros puertos, o un mecanismo de eficiencia del proceso portuario. Porque si es lo primero, obviamente tenemos que tener nuestro PCS para nuestros dos puertos. Pero si es lo segundo, debiéramos integrar un PCS para todo el complejo portuario, porque los usuarios de los tres puertos son indiferenciados. Depende de la naviera, depende del exportador básicamente, el puerto que utiliza. Por lo tanto, los agentes, de nave, las empresas de consolidación, etcétera, etcétera, pueden ir a cualquier aeropuerto, por lo tanto no sería eficiente tener sistemas diferenciados. Pero esa es una decisión que tiene que ser de nivel nacional. También estamos muy ocupados de los diferentes problemas de infraestructura y capacidad, calidad y conectividad. La parte terrestre está bastante sensibilizada en nuestro país, no así la parte ferroviaria. De acuerdo a estudios que hemos desarrollado, que están en la fase inicial, por el tema de Argentina, por el tema de la actividad forestal que muestran, la idea es que el día de mañana aumente la transferencia de carga hacia los puertos vía férrea. En estos momentos solo el 20% de la carga llega vía férrea y la previsión es que pudiera subir a un 30 o 40% porque eso eliminaría la necesidad de tener que hacer la consolidación al interior de los puertos que es parte del modelo del negocio nuestro y eso definitivamente generaría la necesidad de hacer infraestructura ferroviaria para el doble destaque. Y finalmente el tercer tema es la promoción conjunta de servicio de integración del medio. Esto básicamente es mantener las buenas relaciones con las comunidades, ya sea vecinales, políticas, gremiales y hacer visible la actividad logística postularia en la región. Nuestra región tiene un programa de estrategia de desarrollo regional en el cual uno de los seis puntos de desarrollo es la actividad logística, pero esta actividad logística postularia salvo en las comunas donde están los puertos no es visible, de manera que ahí tenemos un trabajo por hacer. Y especialmente en la comuna de Tarcahuano que es el gran centro logístico de la región por cuanto desde Tarcahuano la agencia, la autoridad marítima salen a atender los puertos del resto de la región. ¿Cuáles son los desafíos comunes y las soluciones de las diferentes alcances? Acá están de mayor a menor las palabras que más se repiten en todos los estudios, en todas las entrevistas, en todas las encuestas que hemos realizado. Que básicamente es el tema de la logística con todo lo que eso significa. Los procesos, servicios, eficiencia, capital humano, costo, puerto. Dentro de estos desafíos hoy día también se presenta la posibilidad que en un futuro de mediano a largo plazo se genere un cambio en el modelo de negocio de los puertos. Como estos puertos son puertos de exportación, como señalé anteriormente, el 80% de la actividad portuaria nuestra es de exportación. Hay una dificultad con el abastecimiento de los contenedores. Y aquí me hago cargo de la pregunta que hizo Luis ayer. De manera que hoy día, por razones de costos y desde el inicio de estos procesos que hablamos de hace 15 años atrás, los contenedores llegan por vía marítima, se bajan al interior del puerto, se consolidan al interior del puerto y se reexportan. Y con esto se eliminan los costos de transporte de contenedores así. Pero dada la escasez de contenedores que existe en el mundo y se producen algunas ineficiencias, hoy día ya estamos viendo que llegan contenedores vacíos a la región por vía férrea, porque las naves no son capaces de traer los contenedores que se requieren. Y eso hace que se empiece a desarrollar el almacenamiento y la consolidación de los contenedores fuera de los puertos. ¿Y cuáles son las presiones para que el genio millón en el futuro esto aumente? Tiene que ver primero con los altos costos y recientes costos de mano de obra en el interior del puerto. Con las presiones de los trabajadores portuarios, que yo diría que engrantan los daquiles en Chile para poder garantizar la continuidad de operación de los puertos. Hoy día los puertos no dan continuidad de operación básicamente por condiciones meteorológicas y por paros ilegales básicamente de los trabajadores portuarios. Las condiciones meteorológicas a nosotros como región no nos afectan, porque tenemos el orden de 7 días de cierres de puertos que afectan a nuestros terminales al año. Pero sí el tema de las huelgas ilegales. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 20 días sin atender en nuestros puertos producto de ello. Por lo tanto, ahí hay un tema importante de continuidad de operación. Y el segundo tema tiene que ver con el hecho de los contenedores que les acabo de señalar y con las tendencias de aumento de carga portuaria. En la región nuestra, hoy día hay una capacidad instalada para atender del orden de 30 millones de toneladas contra las 21 que hoy día se están atendiendo. Pero se podría llegar a 35, 37 millones de toneladas en la medida que se hagan las inversiones en equipamiento al interior de los puertos y se pueda disponer de este espacio que hoy día está haciendo un poco de consolidación para tener las cargas en puertos, producto del aumento de las naves que están llegando que estresan tanto el puerto como la ciudad. Hoy día nosotros estamos recibiendo naves post-Panamax que cada carga se hace en el orden de 40.000 toneladas y lo más probable es que ya lleguemos en el corto plazo a 60.000 toneladas. Por lo tanto se requiere un mayor espacio al interior del puerto. De manera que esto abre la opción de que las empresas de almacenamiento y empresas logísticas puedan hacer la consolidación fuera de los puertos. De manera que esos son nuestros desafíos. Creo que cada comunidad debe resolver sus temas de acuerdo a su realidad y en el caso nuestro ha sido exitoso el hecho de tener una comunidad logística portuaria de nuestra comuna que está integrada por privados en que podemos rápidamente mejorar las brechas de lo que detectamos y que está complementada con instancias público-privadas tanto al interior de la comuna como a nivel regional. De manera que eso es lo que yo quería presentarles hoy día y muchas gracias por su atención y quedo a su disposición en caso de que hayan preguntas. Gracias. 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 Gracias.